Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy interesante con una historia un poco triste, pero que como era muy inteligente sacó cabeza a pesar de todo. Su nombre es Gregory, se escribe AIM, pero en inglés se dice AIM, Gregory AIM. Este señor nace en 1908 y muere en 1988, a la edad de 79-80 años. Estoy yo calculando las edades. Lo he puesto en inglés y luego subiré el blog. Es muy interesante, sobre todo le hicieron una cantidad de injusticia. Este hombre, incluso hoy día, se ha hecho una película sobre su vida. Me parece que se ha hecho un documental que encima se mostró en la mostra de Venecia para que os hagáis una idea de la importancia que tiene. Sigue siendo muy desconocido en Estados Unidos y sigue siendo muy desconocido en el resto del mundo. Porque él, como si dijéramos, introdujo la arquitectura moderna en las casas modestas. Algo que se estaba haciendo también en Europa. Se estuvo haciendo en Berlín, etc. Pero es algo que no es fácil. Porque supone, digamos, de hecho, el director de la CIA, Edward Hoover o algo así, no me acuerdo. Como se llamaba, que era tremendo. Decía, tenía un archivo gigantesco, a través de su niñera le espiaba y decía que era el arquitecto más peligroso de todo Estados Unidos. Ya me diréis el disparate. Y bueno, solamente deciros que este señor jamás fue comunista. O sea, él simplemente... Fijaros hasta qué punto la arquitectura está vinculada con la política. Este señor lo que pasa es que hacía casas para gente modesta y la hacía por poco presupuesto. De hecho, Philip Johnson, que era el curator del MoMA, casi casi que lo hace él, de la zona de arquitectura y tal, se dio cuenta de su talento y a pesar de todo le propuso hacer como un prototipo de casa en el jardín del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Una casa que es una, como si dijéramos, escultura efímera, ¿no? Y entonces él aprovechó unas, ¿cómo es? Case Study House, que os hablé el otro día de ellas, porque a él lo ficharon también para esos proyectos que hizo un señor de una revista que se estuvo hablando de otro arquitecto, pero que no le permitieron hacerlo porque ya llegaba un momento en que él hacía de manera frontal. Cada vez que él estaba en un grupo de arquitectos, cada vez que, digamos, tenían una solicitud para que se construyera algo en Estados Unidos, pues le denegaban los préstamos del gobierno, si estaba este señor, porque simplemente frontalmente pensaban que era un comunista, no era un comunista en absoluto, jamás lo fue. Lo que pasa es que hoy hubiera sido un activista, no tiene ninguna... porque... pero en la época del macacismo, de la caza de brujas, pues todo... y del miedo rojo, como es Red Scare, pues todo era en paranoia. Y por otro lado también necesitaban tener pues como cabezas de turco. Muchísimos emigraron, muchísimos artistas y muchísimos profesionales emigraron a París, emigraron a Europa, porque era sobre todo gente de Hollywood guionista, entre ellos se acusaban... bueno, fue una cosa terrible, ese tiempo terrible y absurda, porque era un país que ya se había elevado a primera potencia mundial y no necesitaba esa caza de brujas, de comunistas. A mí me sigue sorprendiendo hoy con qué soltura se utiliza el concepto comunismo, esa forma de decir comunista, entonces no saben ni lo que dicen, sino realmente... bueno, no voy a entrar en esas disquisiciones, pero sencillamente que cualquier ser humano tenga afán de que haya un mejor reparto de la renta es de sentido común, porque toda la sociedad se beneficia... en fin. Y este hombre, eso que hizo en el MoMA, pues fue una casa maravillosa que costó 15.000 dólares, que serían unos 150.000, o sea, hizo una casa preciosa, por nada de dinero, y con una serie de innovaciones, que son las que él introdujo, que fueron maravillosas. Sin embargo, Marcel Breuer lo visitó muchísima más gente que a Marcel Breuer, que la había precedido. Pero sin embargo, Marcel Breuer lo compró... Estas casas después se tiran, se destruyen, ¿no? Le compró la casa Rockefeller, o sea, y se lo llevó a un centro, a Hudson Valley, para que no se destruyera, para él tener una pieza de Marcel Breuer. Sin embargo, nuestro Gregory Ayn no se la compró nadie cuando tuvo muchísimas más visitas, gustó muchísimo más, porque a este señor la tenían tomado con él desde el principio, y es que no hay forma. ¿Qué os puedo contar de su vida? Porque quizás su año, digamos... Él estuvo nada más que un año en la Escuela de Arquitectura, después se metió a trabajar con diferentes arquitectos maravillosos, porque él coincide espaciotemporalmente con lo más granado de la arquitectura norteamericana, con un Richard Neutra, con un Sinder, que él va a visitar esa casa de Sinder, y a partir de ahí quiere ser arquitecto, ¿no? Con Richard Neutra, trabaja para él, todo esto lo he puesto en el blog, y después tiene a los hermanos Eanes, que no sé cómo se dice en inglés, y Eanes, ambos, porque él trabaja en la Segunda Guerra Mundial como ingeniero jefe, y entonces tiene a los otros que están, me imagino que estarían estudiando arquitectura, no sé lo que habrían terminado, o si habían terminado, tengo que hablaros de ellos alguna vez, porque son maravillosos, y trabajaron con él. Entonces, si os fijáis, hay como una especie de... Cuando alguien está aprendiendo un oficio, si tiene la suerte de tener talento y encima trabajar con los grandes, y después enseñar a otros, que van a ser muy grandes también, pues es como un eslabón de cadena que se va siguiendo. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito esa vida. Él trabaja en Los Ángeles, y bueno, no sé qué deciros, realmente sus aportaciones que lleva elementos de la arquitectura moderna a viviendas de bajo coste, como si dijéramos... A mí me hace mucha gracia la vivienda de bajo coste, después las veo y me quedo visca. Digo, que las pillara, como el otro día. O sea, vivienditas para clase media modesta, por decirlo de alguna forma, o gente sin medio. Dice, tu madre mía, pedazo de proyecto bonito y de buen gusto. Y llegó un momento, él estuvo trabajando de profesor, también en la escuela de arquitectura, pero llegó un momento, él estaba con unos socios, él va a ser socio flexible, con diferentes personas, muy inteligentes y muy interesantes, yo también como buenos arquitectos, pero llega un momento que cuando ya tiene esa frontalidad del sistema, de que cuando aparece su nombre en un proyecto, le niegan los recursos económicos, pues le dice a sus socios, con lo que tenía proyectado hacer montones de cosas, pues le dice que, bueno, que dimite y que sigan ellos, porque ellos les van a dar los fondos y él no va a conseguir ningún fondo. Entonces, se dedica a hacer viviendas en cargo de particulares y se dedica también a dar clase a los futuros arquitectos y lo van a hacer de Anne, que es decano de la Facultad de Arquitectura. Y sus proyectos son tan interesantes y el tiempo lo ha puesto tanto en su sitio que todos sus archivos están en Santa Bárbara, la universidad, y absolutamente todos, como una persona que merece la pena y se ha hecho también una investigación y unos documentales sobre su vida. Pero así todo, esta investigación se llevó y se mostró en Venecia, en la muestra de Venecia, y tuvo bastante éxito, etc., para que os deis cuenta hasta qué altura. Pero este señor ha sido ninguneado absurdamente, lo dejaron en los años 50 prácticamente sin la posibilidad de abordar macroproyectos para los cuales estaba preparado y era muy capaz. Y dices tú, pero bueno, ahora el tiempo lo ha devuelto a su sitio, que es bastante desconocido en Estados Unidos y bastante desconocido en el resto del mundo. Voy a ver si os hablo un poquitín, solamente un poquitín, porque en inglés soy más breve que en castellano. Bueno, voy a dar unas cuantas notas de lo que es su vida, porque no me sé las fechas de memoria, ni queriendo, que él en 1908 nace en Pittsburgh. Quizás tenía también un currículum, ahora lo diré, porque su padre vive en una especie de colonia y entonces hay uno que se quiere presentar, que vive en esa colonia, pero vive en poquísimo tiempo, que se quiere presentar para el alcalde, que es socialista, y su padre lo apoya. Entonces ya, él ya, aunque sea un buenísimo arquitecto, ya es comunista, el hombre más peligroso de Estados Unidos, y de hecho le metieron la niñera, espiaba todo lo que hacía, claro, no hacía nada más que trabajar en lo suyo. Bueno, miramos atrás y dices tú, pero qué absurdo, cómo le hicieron la vida imposible a alguien valioso, de verdad, no, es lo que pasa, que como era inteligente, digamos, se dedicó a otras cosas y ya está, pero le cortaron la carrera como arquitecto tontamente y absurdamente, simplemente por una casa de bruja. Bueno, voy a contaros que nace en Pittsburgh, en Persilvania, y se cría en el vicendario de Lincoln Heights de Los Ángeles. Está siempre muy vinculado a Los Ángeles, aunque se va a diferentes sitios a trabajar. Durante un tiempo, durante su infancia, su familia vive en el Llano del Río, que es el sitio que se ha dicho que es como una especie de comuna, pero una comuna agrícola, no es una comuna de la hippie, y yo ya estaba ahí marcada, como si fuera un pordiosero. Bueno, una persona brillante, es una... Voy a ver si encuentro la película porque no lo tengo cerrado, el blog. Voy a ver si encuentro la película para poder meterla en el blog, o sea, el documental, me imagino que será, no lo sé, porque hacen una investigación, pero gente muy de peso. Él vive, parte de su infancia, en una colonia experimental de cultivo colectivo en el Valle del Antílope, en California. Y él se inspira para convertirse en arquitecto después de visitar la casa de Schindler, que os he contado, que va a ser una de sus referencias a Richard Neutra y Schindler. Y cuando es un adolescente, bueno, cuando es un adolescente que visita la casa, le encanta, y bueno, él dice que va a ser su... que a partir de ahí dijo yo quiero hacer estas cosas. Bueno, entre 1927 y 1928 asiste a la escuela de arquitectura, pero dice que es lo que hay ahí de artista, o sea, se desilusiona muchísimo, además lo dice, y se va a trabajar con arquitectos y se va a hacerse arquitectos a base de ayudar en proyectos. Paso un año en la Universidad del Sur de California, pero yo me di cuenta que todos los buenos arquitectos ninguno ha hecho la carrera de arquitectura, yo no sé, Huartegropius, en fin, nadie ha hecho la Tatao Ando, yo qué sé, Le Corbusier, nadie ha estudiado arquitectura. Bueno, es que se siente muy defraudado porque no lo ve en un sitio... Yo también veo que de artistas poco, pero entiendo que un arquitecto tiene que hacer unos estudios dificilísimos, relativamente poco, tiempo y bueno, que es difícil entrenar como artista y entrenar como una especie de ingeniero. Bueno, ¿qué puedo decir? que sus influencias principales son Rubens Linder y Richard Neutra, como he dicho, él va a trabajar para Richard Neutra entre el 30 y el 35, trabajar para Neutra, como he dicho, la época de más trabajo que él tiene, le ayuda muchísimo en sus proyectos, pero él también tiene cosas suyas. La época que él más trabaja es entre el 30 y el 40. Después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, le van a hacer la vida imposible. el salado del director de la CIA, el Edward Hoover. Bueno, y tiene también otro compañero que está con Richard Neutra que es Herbert Hamilton y Harris. Y son gente que después van a ser bastante conocida, os tengo que hablar después de ellos. Bueno, él contribuye a los principales proyectos de Neutra de esta época. Richard Neutra, no se ha hablado de él, pero os hablaré. Y, bueno, que en 1935 él cultiva la... hace cosas por su cuenta y entonces cuando empieza a hacer casas modestas, muchas casas modestas que las hace con unos... Pero innova en lo que eran las tradiciones de hacer ese tipo de casas. Esa es su aportación grande. Porque él hace casas para gente de clase trabajadora y de clase media, pero hace unos proyectos a los cuales ahora lo contaré. Bueno, en 1940 su trabajo galardonado con una beca Guggenheim para estudiar, para que siga investigando sobre... Son listos los Guggenheim aquí para nosotros, Salomon Guggenheim, para que siga investigando este tipo de vivienda, una vivienda barata, digna, que eso se había hecho ya en Berlín, este tipo. Estaban buscando que las ciudades no sean monstruos donde hay ricos ricos y pobres pobres. En fin, durante la segunda... Después, la crisis de la arquitectura viene por esa historia. Durante la segunda guerra mundial, AIM, es ingeniero jefe, como he dicho antes, de Charles y Rice y James en el desarrollo, se escribe AMES, en el desarrollo de las conocidas férulas para patas, sillas de mesa, de madera contra chapada y todo eso. El diseñador, es muy buen diseñador también, incluido la serie DCV y LSV. Entre 1930 y 40 es la mejor época suya, representa... Porque es que después de la segunda guerra mundial no lo dejaron trabajar, o sea, ha sido fácil. Representa el periodo más productivo de ahí. Y durante este periodo tiene una búsqueda de principios para abordar arquitectónicamente esos proyectos de esta... arquitectura, de la gente más sencilla que impulsa ¿cómo se llama? Los planos de planta flexible y cocina abierta. Yo tengo cocina abierta. En 1940 formo una sociedad con Joseph Johnson y Alfred Day. Tengo que mirar la fecha porque es que todos los días mirar los de los telediarios no se aprenden las noticias de memoria. Y tienen teleprompter, pero yo mi teleprompter es mi ordenador que tengo que verlo ahí de mala manera. Y bueno, en esta época diseña grandes zonas de vivienda. muchas fases que decimos aquí en España. Y los principales proyectos realmente son hogares comunitarios, hogares planificados en parques, hogares de Benel, vivienda, marvista. Bueno, colabora con arquitectos paisajistas y... ¿cómo se llama? Agares et Go y en cada uno de esos proyectos. O sea, que lo hace con muchísimo estilo, lo hace muy bien, que lo hace con un diseño cuidadísimo. Que son una expresión realmente del diseño moderno. Yo el otro día con las Last Case Study House me quedé con la boca abierta y después tengo una amiga en Miami, Lola, te saludo, que dice que menos de un millón en la actualidad no bajan. Digo yo, pues vaya vivienda de pobres, quien las pillara. Y este también tiene unos proyectos que ya vais a ver, que además se han convertido en mitos. Bueno, él tiene también una especie de asociación flexible, ya sabéis que esto lo hacen los arquitectos, tienen proyectos por su cuenta y después tienen proyectos con otros arquitectos como James Garrod y construye un pequeño edificio de oficina junto al Iprion Avenue en Silver Lake. Después, estos proyectos realmente atraen la atención de Philip Johnson, como he dicho, que era curador del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York y le encarga, ahí está la casa que le encarga, que pasa la historia, que nadie sabe por qué se destruyó, nadie entiende nada, por qué se le hizo la vida tan imposible a este hombre que era un artista excepcional y un arquitecto fuera de serie. Bueno, es una especie de casa exhibición que hacían, el que lo precedió fue Marcel Brolla, que os he dicho que es un peso pesado, y se dio cuenta que este tenía muchísimo talento y eso se expone en 1950 en el jardín, Marcel Brolla lo había hecho, está como un año, Marcel Brolla lo había hecho en el 49, al final de la década de 50 la práctica de AEN disminuye porque le cuelgan la etiqueta de comunista, es percibido como un... Philip Johnson, he dicho también que también tenía, Philip Johnson estaba una cabra, era graciosísimo, otro arquitecto el que lo ficha y tal, también tenía otro expediente, cuando se han hecho exposiciones de Gregorio, se han mostrado las cosas, las barbaridades que decían y cómo lo espiaban, cómo le hicieron la vida imposible, lo que pasa es que Philip Johnson era multimillonario y era intocable, y este pues era un hombre normal, de una familia normal y era más tocable. En 1949 he incluido por el subcomité de determinación de información del Senado de California sobre actividades antiamericanas como... porque había hecho casas para gente modesta, como uno de los críticos más notorios del comité. Bueno, el creciente miedo rojo hace que pierda varias oportunidades, incluida la participación en el programa de vivienda, como se ha dicho, este tipo de vivienda, caso de estudio de John Stenza, bueno, ahí también enseña arquitectura, la universidad y la USC, universidad de no sé qué, después de la guerra, después va a enseñar en varias universidades, y ya os he dicho que todos sus proyectos están guardados. Entre 1966 y 67 es decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Estado de Pensilvania, después va a volver a Los Ángeles porque se ha criado en Los Ángeles y después muere en 1988. Espero que os haya gustado, mañana volveré con algo de arte que seguro Google va a encantar. Bye.